Luz de Paraguay a tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y la guitarra Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azares Se confunda con tu blanco ñangutí Deja que te quieras y un poquito Y te ofrezca mis amores con un beso muy sutil Juntos volcaremos nuestra dicha Y a la mira de un arroyo me darás tu cunú Deja que mis manos te acaricien Y te digan tu ternura Paraguay a lo caicú Deja que el perfume de azares Se confunda con tu blanco ñangutí Deja que te quieras y un poquito Y te ofrezca mis amores con un beso muy sutil Juntos volcaremos nuestra dicha Y a la mira de un arroyo me darás tu cunú Deja que mis manos te acaricien Y te digan tu ternura Paraguay a lo caicú Porca, 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 porca ¡Qué maravilloso!